Estos módulos se pueden decorar de la manera que uno quiera. Aquí los tenemos con maderas rústicas. Se puede hacer también un trabajo más fino. También se pueden hacer sistemas más pequeños. Estos sistemas tienen aproximadamente 2 metros y medio cuadrados para sembrar. Lo cual es suficiente para darle alimentos de manera ocasional a una casa.